Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnologías descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo crear una cuenta de almacenamiento en OneDrive compartido paso a paso antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo dentro de las herramientas de Microsoft tenemos OneDrive que es una plataforma donde podemos almacenar archivos en la nube ofrece 5 gigas de almacenamiento gratuito y puedes acceder a paquetes pagos de más espacios que incluyen otros servicios como Word, Excel y PowerPoint ya que pertenece a Microsoft este incluye un plan familiar de hasta 6 tera que es el único plan de almacenamiento compartido que te ofrece esta plataforma, tiene una gran variedad de precios que se adaptan al posible consumidor pues sus servicios están dirigidos tanto a empresas como para uso doméstico compartido por eso es una de las plataformas de almacenamiento en la nube más usadas es posible que hayas usado OneDrive y no te hayas dado cuenta por ejemplo cuando subes un archivo que pesa más de 25 megas a tu correo electrónico Outlook para poder enviarlo este de forma automática se sube al Drive para que cuando llegue quien lo reciba pueda verlo desde allí o descargarlo si lo quiere, esta es una manera útil de resguardar tu información ya que en caso de robo o pérdida de tu equipo la información que haya subido seguirá estando en la nube y puedes recuperarla cuando quieras no la perderás y estarás segura, aunque esta no es la única plataforma en la que puedes resguardar tus archivos, si tienes una cuenta de Google tendrás acceso a los servicios de Google Drive que está disponible en su versión web y como aplicación para tu smartphone, si eres usuario Android tu dispositivo cuenta con asistencia de Google lo que quiere decir que cuenta con el paquete básico de aplicaciones de Google por ejemplo Google Photos que es una nueva integrada por defecto donde se respaldan todas las imágenes y vídeos que se tengan en el dispositivo y así puedes recuperarlos cuando quieras, si no sabes con cual programa de almacenamiento que darte ten en cuenta dos cosas, que dispositivo tienes y si estás dispuesto a gastar dinero en ello ya que existen muchos y de diferentes calidad y precio, así que si tienes un Android OneDrive es una buena opción tanto como si necesitas mucho espacio como si solo quieres un poco, además de que tus versiones pagas son bastante accesibles y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego